Ya los hijos de la casa se han marchado Que gran vacío se siente en nuestro hogar Ya no se escuchan sus risas, sus gemidos Ni aquel bullicio que hacían al juguetear Es el destino trazado por la vida Nos parte el alma tener lo que aceptar Verlos nacer, crecer y más tarde marcharse Y crecen nuestros hijos y se van o vuelven más Pavor les pido que aunque lejos nunca olviden Esos viejos que son vida y puro amor Recuerden siempre que he pasado los años Los mismos hijos son ejemplo de los dos Recuerden siempre que he pasado los años Los mismos hijos son ejemplo de los dos Ya los hijos de la casa se han marchado Que gran vacío se siente en nuestro hogar Ya no se escuchan sus risas, sus gemidos Ni aquel bullicio que hacían al juguetear Es el destino trazado por la vida Nos parte el alma tener lo que aceptar Verlos nacer, crecer y más tarde marcharse Y crecen nuestros hijos y se van o vuelven más Pavor les pido que aunque lejos nunca olviden Estos viejos que son vida y puro amor Recuerden siempre que he pasado los años Los mismos hijos son ejemplo de los dos Recuerden siempre que he pasado los años Los mismos hijos son ejemplo de los dos Calizos que son vida y suzyos que son vida y suzyos que son vida Se han necesitado el amor ¿Por qué? Corazón